En un barrio de mi pueblo hay un torero que está en las corridas de todo. En un barrio de mi pueblo hay un torero que está en las corridas de todo. En un barrio de mi pueblo hay un torero que está en las corridas de todo. En un barrio de mi pueblo hay un torero que está en las corridas de todo. En un barrio de mi pueblo hay un torero que está en las corridas de todo. En un barrio de mi pueblo hay un torero que está en las corridas de todo. ¡Suscríbete al canal!